Y ahora, ecstasy No entiendo nada, me estoy haciendo viejo Que no, que no estoy loco, tengo un corazón complejo Como una pluma al vuelo me ven, nunca beso el suelo, men Y nunca tiro fichas y no sé de qué va el juego Y odios, dime por qué odio, dime por qué es obvio Que soy yo solo si tengo un folio Ya mi corazón lo llaman Narnia, es tan blanco Y él se mete, aprende que su vida de antes no es pa' tanto Soy un lyricista, no un payaso Si quieres divertirte, ni me escuches, no seas falso Yo soy la voz de mentes que se ven de mentes a su Madas al vacío y de la depresión a un paso Dime quién eres, dime con quién andas Dime quién te va a andar amando sin mandar Solo eres un premio, rasca y gana Dime con quién te acuestas Y te digo si se acuerda de cómo te llamas Nanananana, nada entre recuerdos durdios Palabras bonitas para un interior tan sucio Tú en la superficie, yo me voy directo al núcleo Y si no entiendo el mío, ¿cómo pa' entender el suyo? Yo huyo de mí mismo, tengo miedo Siento más que hablo y aún así parezco un hielo Otro pan de sol y no saben qué es el fuego Otro pan de sol y no saben qué es el fuego Dime man, ¿qué te dan? ¿qué te dan? Esta vida está hecha para uno na' más Si podrán, ¿qué me harán? ¿qué dirán? Esta vida está hecha para uno na' más Yo me callo en silencio, comprendo Si es mentira no vale ni para tomar Por el culo un consejo te cuento Esta vida está hecha para uno na' más Soy el beso que no han besado en su vida El preso de ese corazón, poseso sin salida Soy el soplo que respira si no hay aire Tú dices que haces música, pero a mí no me ha echado nadie ¿Qué quieren contarme si no saben lo que duele? No ¿Qué quieren mostrarme pa' que aprenda? Ya estoy solo yo Dios, si ya está contigo, dile que está escrita Y hoy mi música es sagrada y mi saliva, agua bendita He aprendido que la vida no me da na' Que soy el mejor si yo quiero serlo y na' más No lucha por ti, no esperes nada Hoy lo sigo viendo oscuro aunque tenga las cosas claras Yo creía en lo puro, pero solo es un negocio Donde el amor es necio y el sexo solo es ocio Que todo tiene un precio y me aprecio más que el tercio Que dice que la quiere para echar un polvo sucio Ocio, esto es un bodrio Cuanto más los miro a todos más los odios Soy vos Gracias